Hola a todos, mi nombre es Carlos Montaño, más conocido como Chávez Montaño en la guitarra. Los quiero invitar a todos que vengan a anotarse al Instituto de Ola para los talleres de guitarra, teclado y bajo, que están a cargo mío. Así pueden venir y disfrutar de un momento lindo y de paso aprender a tocar el instrumento, que es algo importante, ya sea en lo cultural y artístico. Bueno, están las inscripciones para niños, adolescentes y adultos, los que quieran venir a anotarse pueden hacerlo en Calle 12-132 y poder lograr todo el instrumento, ya sea para tu gusto, tu parte personal o bien para formar una banda. El objetivo es poder lograr de los niños que toquen cada uno un instrumento y ver si podemos formar bandas infantiles o ya sea adolescentes. Así que te esperamos, te has invitado y de todo corazón a que te esperamos por ver este video. Muchas gracias. Gracias.